A ver, pero la compra de los compactadoras es una parte nada más. Nosotros, el segundo programa que vamos a implementar en Trujillo es la instalación de los contenedores. Vamos a comprar 500 contenedores. Estamos ya terminando el estudio con el SEGAT para ver los lugares más adecuados para poder colocarlos. De tal manera, no, estos son nuevos contenedores que vamos a comprar. Y son contenedores que reúnen todas las condiciones, sobre todo herméticos, para que no puedan haber malos olores. Una vez que terminemos el proyecto, compramos todos los accesorios. Entonces, lo que queremos es, con estos contenedores, evitar que la gente pueda dejar la basura ahí en ese lugar. Sino que vaya al espacio o al lugar donde va a estar este contenedor y ahí lo pueda depositar. De tal manera que ya la compactadora, ya se le va a fijar el horario, que solamente va a tener que trasladar la basura que esté en los contenedores. No. Gracias.